En el sitio menos esperado, Kevin Bapesey encontró su vehículo que le fue sustraído hace 20 días al pie de su domicilio en el centro sur de Guayaquil. Al reconocer su carro exhibido el pasado viernes en un patio de autos en el norte de la urbe, se comunicó inmediatamente con las autoridades, donde se confirmó que efectivamente le pertenecía. Y el tipo ya le ha cambiado las llaves del carro, del switch, de la puerta, todo. Yo tengo las llaves originales del carro. En las estadísticas de la Escuela Politécnica del Litoral, que monitorea las denuncias que recibe la Fiscalía, en los últimos cinco años se aprecia una disminución de este tipo de delitos. En lo que va del año, el robo de vehículos oscila entre 15 y 30 denuncias por semana. Durante los operativos que han permitido la recuperación de algunos vehículos que han sido robados, las autoridades han podido determinar la forma en que actúan las bandas dedicadas a este tipo de delitos. Falsificando los documentos, roban los vehículos, alteran el número de chasis y proceden a venderles en unas sumas mínimas, porque queremos cerrar el círculo. Por lo que recomienda a quienes compren vehículos usados cerciorarse que están negociando directamente con el propietario, al igual que revisar si la serie de chasis no ha sido adulterada. César Velastegui, 24 Horas.